Desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha queremos proponer para nuestra región una subida de los salarios para hacer frente a la subida de los precios, que ha sido en nuestra región mayor de lo que ha sido en otras comunidades autónomas. Por tanto, necesitamos potenciar la negociación colectiva. Es verdad que el esfuerzo de las mesas negociadoras, el esfuerzo de la actividad sindical de las Comisiones Obreras está siendo efectivo. Los salarios, desde la firma del cuarto ANC, van subiendo en Castilla-La Mancha. Pero es verdad que no es suficiente. No hemos recuperado lo perdido que ha llegado a ser para los trabajadores y trabajadoras de nuestra región del 22%. Tenemos que hacer un último esfuerzo durante todo este 2019 para que con los salarios podamos hacer frente a la subida del IPC.